Buenas tardes comunidad educativa de la escuela número 1 Félix Gazara. En esta ocasión abordaremos la importancia del espacio curricular tecnología que pretende que los alumnos adquieran y apropien de una cultura tecnológica tomando conciencia de la existencia e importancia tecnológica del mundo creado por el hombre y desarrollar las mismas capacidades operativas que le permita como ciudadano de una sociedad democrática participar de su evolución y su control buscando colaborar en mejorar su calidad de vida. El contenido se divide en tres ejes procesos tecnológicos, medios técnicos y la tecnología como proceso sociocultural, diversidad, cambios y continuidades. En este siglo lectivo 2020 más que nada se pretendió trabajar con elementos y materiales que tenían en casa, materiales reciclables para realizar los diferentes trabajos. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En máquinas simples se hacen las máquinas compuestas como el pozo de agua. Al girar la manivela hace que el balde baje y suba sin hacer mucho esfuerzo. Y acá en la caja de bailarina al girar la manivela hace que la bailarina gire por un sistema de engranaje, que en este caso está hecho con tapita de gaseo. Y eso fueron mis máquinas simples y compuestas. Hola, profe. Yo hice este engranaje con cartón. Hola, profe. Yo soy el alumno de Márquez Molina. Soy de Céptima B y hoy les voy a presentar los trabajos que hice durante la cuarentena. Esta es una máquina simple que es un pozo de agua que funciona, que su movimiento se transmite sobre su propio eje. La segunda máquina es otra máquina simple que yo hice con sube y baja y su movimiento también se transmite sobre su propio eje. El tercero es una máquina compuesta y hice un lavarropa y que su funcionamiento es gracias a la exclusión. El cuarto es el juguete automata que su movimiento se transmite sobre su propio eje. Bueno, esta es una mano robótica que su movimiento se genera con el movimiento de la mano humana. Esta es una representación gráfica porque por el mismo problema no puede generar ningún movimiento. La superioridad de gorrit야, puedo jugar a la policía. Y el campeonato para adelante y acher a la palanca. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!